Ramón, aprovechar dos cosas. Sebastián Piñera, no falta la verdad. El pic de delincuencia fue en su gobierno. Mínimo de honestidad con las cifras. Y Alejandro Guille, todavía no veo coraje. Va a expulsar al que me ofreció meterme balas en su comando. Compatriotas, su asesor pidió que me mataran. Es una metáfora de un mal gusto infinito. A propósito de seguridad, un candidato presidencial no lo va a condenar. Usted va a aprovechar su réplica para echarlo inmediatamente a un diputado que ofreció meterme balas a través de mi padre muerto en combate. Me gustaría escucharlo, yo lo haría. Me gustaría su acto de generosidad. Gracias, Marco Enrique Sominami. Hay réplica, por lo tanto, puede hacer uso de sus 30 segundos, Sebastián Piñera. Mire, todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. Algunas muy absurdas, pero no nuestros propios datos. Yo acabo de mostrar la información oficial del Instituto Nacional de Estadística. Disponible en la página www.ine.cl que muestra que durante nuestro gobierno cayó el índice de victimización del 30 al 22%. Un millón de chilenos dejaron de ser víctimas de la delincuencia gracias a este avance en la seguridad. Y que durante este gobierno ha vuelto a incrementarse hasta 28%. 700.000 chilenos han sido víctimas adicionales de la delincuencia debido a cómo ha retrocedido la seguridad. Gracias, candidato. Alejandro Guillé, sus 30 segundos también. No he mandado a matar a nadie y menos a Marco, al que le tengo afecto, a pesar del trato que me da habitualmente. Y quiero decir que una metida de pata de un parlamentario se aclara como corresponde y no se magnifica ni se transforma en tema de una campaña presidencial. Asumamos con coraje que nuestra responsabilidad es hablarle al país y no estar jugando a la víctima. Le pidió sacarlo de su comando, ¿lo haría? Señor Guillén. Eso fue el tiempo. No hay respuesta. Es que le quedan 7 segundos. Se lo estoy... Si quiere, lo usa. El mejor silencio ante la tontera.